Estamos aquí en Chiqui Mucho Más y quiero hablarte de PBL Cargo, que es tu carga segura. Es una compañía totalmente seria venezolana, negocio familiar que te va a ayudar a que todas las cosas que compras con tanto esfuerzo lleguen a su destinatario. PBL Cargo está en Miami, en Orlando y en Atlanta y te da la facilidad de que puedas incluso comprar por internet. No tienes que estar aquí, lo envías, nosotros empaquetamos y te garantizamos que llega. Recuerda que estamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Te puedes meter en nuestra página pblcargo.com, pero rapidito, rapidito, llama a nuestro teléfono y allí te vamos a aclarar todas las dudas para que puedas preguntar si es a él, si te conviene mejor aeréreo o marítimo o de pronto por peso, recuerda este teléfono, anótalo ya. Ya lo ponemos en pantalla, lo tienes allí, es el 786-678-5544, PBL Cargo, tu carga segura. Y vente porque ya estamos totalmente conectados con nuestro coach espiritual Fernando Javier, que tanto estabas esperando en vivo y directo desde España. Fer, buenos días. Buenos días, buenas tardes de España y siempre aquí a darlo absolutamente todo junto a ti y Teacher Salandi, qué emoción. Sí, mi Teacher, pero oye, oye, porque te tengo que preguntar, todos nos están hablando acerca de las declaraciones que dio Diosdado y que en un momento determinado le recordó a Capriles que estaba inhabilitado y también se metió con María Corina. No se me olvida, no se me olvida que él ha dicho muchísimas veces que primaria no iba a ver. A ver, qué está pasando con Diosdado Cabello, ¿será que está amenazando a Capriles y a María Corina? Bueno, pues efectivamente él piensa que realmente la gente no va a ir, no va a ir a las primarias, no se van a organizar. Bueno, es cierto que todavía falta mucha organización y lo digo con todo el cariño y con todo el amor en la exposición, pero realmente él piensa que realmente no van a ir, él sabe que perfectamente como vayan, ganan. Tenemos ahí el loco, tenemos la emperatriz, ahí María Corina está pegando fuerte y viene con fuerza. Tenemos la carta de la justicia, lo que nos está indicando realmente que aquí lo que están haciendo es para desmotivar a las personas, para hacer creer realmente siempre que son los malos, que ellos siempre son los buenos, y sobre todo son estrategias políticas, así que es muy importante a todos los que nos escuchan en estos momentos, consejo que os doy, no creáis nada de nada de lo que se vayan diciendo de este momento en los próximos meses de ese programa maravilloso que es el Macodando. El programa maravilloso, bueno, la ironía estuvo muy acertada. Mi corazón, tengo que hablarte una cosa porque sé, sé que estabas ahorita moviendo tus cartas con respecto a Diosdado y algo salió por allí. Efectivamente, he tenido hace unos ratos, unos minutos atrás, un flash y he querido comprobar realmente si es cierto o no. Aquí lo que nos indican realmente movimientos de dinero, Diosdado Cabello se va a tener que cuidar, pero sobre todo hoy, hoy la alarma, la alarma sísmica suena realmente alrededor de la mujer de él y la familia de él. Nos están indicando realmente movimientos de dinero ocultos, cosas que realmente han movido supuestamente, dicen las cartas y sobre todo realmente salen como a la luz familiares de la mujer de Diosdado Cabello. Así que, amigos y amigas, esto no va a ser mañana ni pasado, pero sí en unos meses algo se va a mover y algunos nombres van a salir reflejados con dinero realmente y movimientos raros o dinero oculto o algo, alguna situación así escambrosa. ¡Ay, caramba! Movimiento oculto, están moviendo dinero. Pero la esposa de Diosdado está utilizando sus bolsillos. Ahí se lo dejo, lo acaba de decir mi querido Fer y todas estas cosas saldrán a la luz y por supuesto nosotros aquí en EBTV estaremos al pendiente y usted también se enterará cuando se destape esa olla. Pero volviendo al punto que estábamos hablando al principio, te lo digo, comentaste, María Corina viene con fuerza y este señor está hablando de ella. ¿Debe temer María Corina por su integridad? ¿Serán capaces de ir un poco más allá y poner en riesgo a María Corina Machado? Bueno, está claro que María Corina va a ser un grano, de esos granos que te salen, ¿no? La cara, la espinilla aquí en la nariz, bueno, por no decir allá abajo. ¡Opa! Pues va a ser realmente un grano vulgarmente dicho, ¿no? Que nos salen desgraciadamente a veces por abajo. Y eso realmente a él no le va a gustar, a eso no lo quiere y sobre todo van a intentar realmente quitarla de en medio por todos los lugares o por todos los sitios. Por eso van a decir información que es falsa para que la gente dude de nuevo y que digan, ah, es que también María Corina está todo, también todos están comprados en la oposición. Así que cuidado y precaución, las artimanias inteligentes de Diosdado, porque si hay que decir algo muy importante, y sabéis que siempre Fer es sincero, franco y transparente, Diosdado realmente tiene ahí una inteligencia emocional y camaleónica y a veces incluso destructiva que sabe realmente cómo dar con su mazo, está claro, dando. Y eso no será parte del sistema de inteligencia comunicacional que viene de la isla. ¿O tú atribuyes eso a la genialidad de Diosdado? Bueno, Diosdado tiene mucho que ver, pero no es el ingenio, no es el ingeniero, por favor, un poquito de por favor, ¿vale? Pero realmente sí es cierto que él sabe cómo mover la ficha, él sabe cómo decir las cosas y cómo crea expectación, ¿vale? Porque las cosas como son, saben hacerlo, ¿vale? Está claro que por detrás le dicen por dónde y hay que ir aquí, hay que atacar por allá, pero lo que sí está claro que él sí que ve a María Corina, ahí está, ¿eh? Ahí está el sol junto a María Corina como una adversaria fuerte e importante. Le están respirando en el cuello. Pero te pregunto, ¿qué pasa entonces con Capriles? ¿Tiene chance o no tiene chance ese señor? Para representarnos, para representar a la oposición, pues, en contra de Maduro. A ver, Capriles viene también, cuidado, a ver, Capriles es otra de las personas que viene con fuerza, viene con garra, tiene y la rueda de la fortuna junto al diablo y la fuerza, sí es cierto que tiene muchos problemas en el camino, esas cosas que sabemos que realmente le han quitado del juego, pero que sigue en él, ¿vale? Y que en un momento determinado esos movimientos también que haga Capriles pueden ser también importantes a la hora también de ganar las elecciones. Puede que a lo mejor Capriles no gane, pero que en el fondo al final le dé apoyo realmente a María Corina. Podría al final hacer una estrategia María Corina y dar poder un poco a Capriles. El caso aquí todavía, faltan unos pequeños hilos que matizar para que las cosas se organicen. Entonces, ¿quién está mejor aspectado para enfrentarnos o para enfrentar a Maduro o representarnos? ¿Hombre o mujer? Están los dos, hay hombre y mujer, hay otro tercero, hay otro tercero, ¿vale? Sí, hay un tercero, venga, un trauseo. Es que el problema es, tenemos la luna, es que van a utilizar artimañas muy feas, muy destructivas, ¿vale? Para que realmente la gente se descoloque y se descuadre y eso haga que en un momento determinado haya redencillas. Cuidado y precaución. Yo aquí les daría un mensaje maravilloso a los de la oposición. Yo me puedes gustar más o me puedes gustar menos, pero a partir de ahora me voy a callar lo que seas o lo que no seas. Me voy a preocupar realmente en que saquemos del juego a Nicolás Maduro y luego ya que vengan las peleas. Pero es hora de no echarse basura entre la oposición. Si lo hacen y si de alguna manera llegan a ese acuerdo, aunque sea, va a ser muy importante y nos va a dar la libertad que todos los venezolanos y españoles queremos. ¡Ay, mi Fer, esto sí está candente! Por favor, vamos a hablar de Topacio Imperial para que la gente vaya corriendo y ya despeje sus dudas con todo tu maravilloso equipo. Pues ya sabéis, amigo o amiga, si atraviesas un mal momento en tu vida, no sabes, por retirarte lo pongo muy fácil, mándame un WhatsApp al más 34-682-585-651, número que tienes en pantalla, y te informaré encantado del procedimiento de mi consulta o de mi hermoso equipo, los mejores, videntes y tarotistas traídos para ti, Topacio Imperial, y además los que estéis en Venezuela, que muchos, 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 muchos hay, pero es que siempre he querido una consulta contigo, pero es que no tengo paypal. Pues amigo o amiga, a partir de ahora tenemos ese servicio maravilloso ahí de Venezuela, así que tienes la oportunidad en estos mismos instantes. Y con esto vamos a una pausa, pero lo que te recomiendo es que sigas viendo toda la programación y dale click, dale click a todas las cosas de BTV. Para nosotros una caja no es solo una caja, son recuerdos, trabajo duro, ilusiones, soluciones, vida, amor, que parten de un lugar con ilusión y llegan a otro con alegría. Nosotros lo sabemos, por eso entregamos su carga rápido y seguro. Más que mercancía, entregamos alegría. Eurosur Logistics, your shipping solution. Bienvenidos a Sony Sob Miami, el lugar donde podrás encontrar las mejores empanadas de la ciudad a tan solo un dólar todos los días. Disfruta de una gran variedad de nuestra comida latina, así como las más suculentas hamburguesas, para satisfacer el paladar de todos los miembros de la familia. Visítanos en la ciudad de Doral. Te esperamos en Sony Sob Miami.